¿Qué es el gobernador regional de Valparaíso? Tuvimos una conversación muy importante con el Secretario General de Naciones Unidas. Esto es por primera vez después de 50 años que Naciones Unidas se abre a escuchar precisamente autoridades locales, autoridades regionales en torno a un tema que es tan relevante hoy día para la humanidad como es el tema del agua. A mi turno, cuando me tocó hacer uso de la palabra, le señalé al Secretario General de que en el siglo XX probablemente los conflictos más importantes que vivió la humanidad durante el siglo XX tuvieron que ver con la propiedad de los hidrocarburos. Hoy día el conflicto más importante que enfrenta a la humanidad tiene que ver con la propiedad del agua, tiene que ver con el acceso al agua, tiene que ver con cómo somos capaces de garantizar el agua como un bien común, como un derecho humano para preservar la vida, todas las vidas. Le señalé la importancia que tiene esta batalla en nuestro país, en Chile. A pesar de que hay algunas autoridades que han señalado la necesidad de hacer del agua como un bien común y un derecho humano en nuestro país, sabemos de que hoy día no hay mayorías parlamentarias ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado que nos permitan precisamente consagrar el agua como un bien común y un derecho humano. Chile hoy día a nivel planetario es probablemente el peor ejemplo de lo que hay que hacer en materia de agua. También así lo señalé a propósito que tenemos privatizadas las aguas desde el año 1980, porque esa constitución política que tenemos que cambiar es precisamente esa constitución, la que en el artículo 19, numeral 24, señala los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ello.